I'm the boss I'm the boss I'm the boss The big, the big boss I'm the boss You know I'm the boss I'm the boss The big, the big boss Mi vieja decía Que los chavos no caen de cielo Pero en casa parece que caen en bloques de hielo Raperos e ignorantes se pasan echando fieros Sabiendo que con un talejetazo compro lo que quiero Compraste una casa y una mansión Compraste un BM y ya yo voy por la acción Lo que haces en un disco lo hago en una canción Bueno mi gente muchas gracias por el apoyo Estaba tratando de comerme algo tranquillito ahí Pero las cosas son serias Pero eso significa que hay cariño en el que se requiere Cariño es recíproco Respeto La audiencia Te deja que extraer De lenya me levantó May a la época mujer De lenya me levantó Te trabala Te trabala Te trabala Te trabala Te trabala Te trabala Te tinga Teabas Vale La plata con los hermanos a rimpar ¿Se quieren ver? Cuando todo sello es mi funeral Y yo le digo ¡No, no, 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 no! Ahí parece mi corazón ¿Qué dice? Yo no puedo ir para tu casa a pedirte dinero Rulán 24-7 dando más huecas tú casi Salgo y me siguen los paparazzi No creo que de guerra que eso no logramos casi Si esto es el de desierto Uno, dos, dos Uno, dos, tres, rubán Uno, dos, tres, rubán Uno, dos, tres, rubán Microphone check, ya Con la base llena te di otro huele acerca Uno, dos, dos Vuelve D-Wine milloneta Para en el 2015 ya me compraron planeta Si mi flow fuera guagua se montaran en mi lápiz No ronques de mi huele si tú no has peleado con hockey Punchline te conecta Uno, dos y recta Music bring it back Rewind selecta Uno, dos, dos Uno, dos, dos Uno, dos D-Wine Rik Boss, man Uno, dos, tres, rubán ¡Vamos! Gracias.